Hola a todos y bienvenidos a FastBabes. Bienvenidos a la revisión del Majesty Kit de Smog. ¡Empezamos! En primer lugar quería darle las gracias a la tienda TodoVapeo por enviarme este kit para poder hacer la revisión. El Majesty es un kit de inicio avanzado que viene con MOZ y atomizador. El MOZ usa dos baterías 18650 en serie y llega a alcanzar los 225W. Tiene una pantalla color, puerto USB para cargar y pulsador de gatillo. Por su parte el atomizador es un TFV8X Baby con entrada de aire superior lo cual garantiza limpieza, una recarga muy cómoda, 2ml de capacidad y dos resistencias incluidas 0.2 ohmios la más bruta y 0.4 la más relajada. Dentro de la cajita tenemos la típica tarjetita de control de calidad, la de uso correcto de baterías, un manual de instrucciones con español incluido. Además se nos incluye un cable USB micro USB, banditas para proteger el tanque, una bolsita con la resistencia de repuesto, tóricas de repuesto, la pieza blanca de recarga también de repuesto y por último un Pyrex. La electrónica del MOZ es muy sencillita. 5 clics, encendemos y pasamos a la pantalla principal en la que tenemos en el centro los vatios y a la izquierda el tiempo de calada. Arriba a la derecha el nivel de carga de las baterías, abajo a la izquierda los ohmios y el modo en el que estamos y abajo a la derecha voltios y número de caladas. Si ahora hacemos 5 clics no apagamos sino que bloqueamos y desbloqueamos el MOZ. Con 3 clics vemos las diferentes opciones que tenemos, aquí los modos con bataje variable y control de temperatura para los diferentes tipos de metales. Volvemos a pasar al siguiente y tenemos el contador de caladas, resetear el contador de caladas y aquí para elegir el motivo del color, el tiempo de apagado de la pantalla y aquí para apagar pasamos al visto y mantenemos pulsado para seleccionar una opción. Vamos al modo macro y por delante tenemos la pantalla, botones de subir y bajar y puerto micro USB. En este lateral el pulsador de gatillo muy cómodo, en la parte trasera no tenemos nada totalmente liso y el otro lateral del MOZ también totalmente liso. En la parte superior nos encontramos el típico cabezal de SMOK, ya sabéis que a mi me gustan un poquito más grandes pero bueno este también está bien por el precio y es verdad que integra muy bien a todos de 25 e incluso me atrevo a decir 26 milímetros y en altura también bastante bien, aquí lo tenéis. En la zona inferior tenemos la tapa para las baterías que van en serie, es decir una con el positivo mirando hacia abajo y la otra con el positivo mirando hacia arriba. Cerramos la tapa que va un poquito dura pero ajusta muy bien. Vamos a ver ahora el atomizador, por debajo en la base tenemos las típicas grabaciones y polonos regulable como en todos los claromizadores. A esta base es en la que enroscaremos nuestra resistencia, tenemos que llevarla hasta el final, hacer un poquito de fuerza y que quede bien apretada para que no haya problemas de lectura con el MOZ y que nos detecte bien la resistencia. El depósito de cristal o pírex va aquí simplemente a presión enganchado por esta tórica. Ahora antes de rellenar pondremos primero unas gotitas de líquido para mojar la resistencia, esto lo haremos siempre que sea el primer uso de la resistencia, luego ya en los siguientes no hace falta. Ahora cogemos la parte superior y la enroscamos a la resistencia y hacemos que la tórica también entre en el pírex y quede todo bien sujeto. En esta parte superior es en la que tenemos también la regulación de entrada de aire donde podemos cerrarla o abrirla a nuestro gusto. Ahora ponemos el drip en la zona superior y listo. Empujamos donde se nos indica y se abre para recargar y recargamos por el lateral, no en el centro. El rendimiento es bastante bueno en general, la producción de vapor es muy buena como podréis ver y el sabor mejor de lo que me esperaba para ser un claromizador, no está nada mal. Drena bien líquidos de hasta 70 de glicerina por lo que yo he probado y la diferencia entre ambas resistencias, que tienen un rendimiento muy similar, es que la 0.2 da un vapor más caliente. Os recomiendo usar la 0.4 a 50 vatios y la 0.2 a unos 80, es como mejor me funciona a mí. Vamos a sacar unas conclusiones y empezamos por los puntos positivos. Dentro del atomizador, lo que es el TFV8X Baby, la verdad es que los líquidos 50-50 serían lo recomendable, pero ya os digo que 70-30 de glicerina los drena muy bien. El rendimiento es bastante bueno, ya os he dicho antes, el sabor no está nada mal y la producción de vapor, pues más que buena. Es limpio porque tiene entradas de aire superiores y el rellenado es muy cómodo. La calada es más cerrada de lo que aparenta porque tiene unas entradas de aire bastante grandes, pero se hace a pulmón y está en un punto muy bueno para probar a dar nuestras primeras caladas a pulmón y tener un gran rendimiento y buena producción de vapor. El drip es muy cómodo y respecto al mod, la electrónica va bastante bien, el pulsador de gatillo es cómodo y los botones son buenos. En los puntos negativos me voy a centrar sobre todo en el mod, porque el dato la verdad es que va bastante bien. Respecto al mod, pues os diré que la pantalla es nítida, pero bueno, me habría gustado que tuviese algo más de brillo para verlo un poquito mejor en exteriores. Después también que los menús no van mal, pero podrían ser un poquito más intuitivos, la verdad. Esto de tres clics, cuatro clics, que si mantengo pulsado, bueno, hay que hacerse a ello, pero tampoco es nada del otro mundo. Después deciros también que respecto al cabezal, si le ponemos otro atomizador que sea reparable y que tenga el pin regulable y sobresalga un poquito más de la cuenta, pues a lo mejor le cuesta detectarlo y tenemos que desenroscarlo un pelín para que lo detecte. Por lo demás, yo lo veo muy buen conjunto para todo aquel que quiera un kit de inicio avanzado, que busque más rendimiento y más autonomía al tener dos baterías. La verdad es que está muy bien en general. Os dejo abajo en la descripción un link de compra a este producto y de paso echadle un ojo a la web de Todo Vapeo porque tienen envíos en 24 horas y en muchos productos el envío es gratuito. Y hasta aquí mi revisión del Majesty Kit de Smok. Espero que te haya gustado, gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.